Los nodos de búsqueda son números que clasifican en un lugar específico a tus productos dentro del catálogo de Amazon. Se utilizan para categorizar hasta el último detalle los productos que existen en Amazon. Por ejemplo, si un cliente busca una cámara portátil digital, lo que hace es elegir el departamento del producto, electrónicos y después la familia de producto correspondiente, cámara y fotografía. Para identificar las clasificaciones correspondientes a tus productos, puedes usar el clasificador de productos que se encuentre en Seller Central, Inventario, Agregar productos con archivos. Utilizamos valores proporcionados por los vendedores para determinar dónde aparecen los listados en el catálogo de Amazon. Si esta información no está disponible o es incorrecta, a los clientes les resultará más complicado encontrar, comparar y comprar tus productos. En pocas palabras, el nodo de navegación es el pasillo correcto del supermercado, así que es importantísimo que sea el correcto para que tus productos tengan visibilidad y se vendan.